Y que tal si tu nombre soy yo, que tu dueño se te soñaba Oye esa ahí, ponla de nuevo, de desmirar, ojo de amor Manito Carlos Burgos, adelante de la mano de Dios Han pasado tres meses y hoy te miro Y yo hubiera preferido no mirarte Se te hace tan normal hablar conmigo Se me hace tan difícil escucharte Tu no entiendes que para mi es un castigo Tenerte tan cerquita y no tocarte Tus ojos se hacen los desentendidos Y sabes que me matas con mirarme Y has llegado más linda, más linda que siempre Y tan lejos, tan lejos, te vio de mi vida Ni siquiera imagino cuantos pretendientes Dejas de la ciudad, que me roba tu risa Ni siquiera imagino porque no te duele De que con ignorarme, me vuelves cenizas Me conviertes cenizas, verte andar y no abrazarme Tu cadera, no llevarte de la mano Ver que no existe nadie como tú Que me libera de este mundo Que me obligue a ser lo malo Eres la única luz que me puede sacar Del laberinto en que me encuentro No detengas la lluvia Mira que es tan necesario el invierno Solo buscas en el sur Y que tal que en el norte de tu sueño Y que tal si tu norte soy yo Que tu dueño sea este soñador Que me puedas mirar con tus ojos de amor Y que quieras cambiarme la vida Y que tal si tu norte soy yo Que tu dueño sea este soñador Que me puedas mirar con tus ojos de amor Y que quieras cambiarme la vida Y un amigo del alma Roldán Han Gracias mi hermano Y poniéndole color a la vida Pedro Felipe Burgos Y Vanessa Zuluaga Busco cualquier forma para hablar contigo Y comienzas a hablar de tus amores No se si lo haces como castigo Pero lentamente matas a un hombre No es culpa tuya que yo este perdido Lleno de tanto amor para entregarte Solo puedes mirarme como amigo Y yo busco mis formas para amarte Y yo siento que puedo cambiarte la vida Como quien un día dijo La tierra es redonda Y era un loco porque nadie le creía Y ya ves corazón lo que dice la historia Sé que en fiesta se convertirá esta agonía Yo no sé pero sé que tú serás mi novia Me conviertes en ir a verte andar Y no abrazarme tu cadera No llevarte de la mano Ver que no existe nadie Como tú que me libera de este mundo Que me obligue a ser lo malo Eres la única luz que me puede sacar Del laberinto en que me encuentro No detengas la lluvia Mira que es tan necesario el invierno Solo buscas en el sur Y que tal que en el norte este es tu sueño Y que tal si tu norte soy yo Que tu dueño se esté soñador Que me puedas mirar con tus ojos de amor Y que quieras cambiarme la vida Y que tal si tu norte soy yo Que tu dueño se esté soñador Que me puedas mirar con tus ojos de amor Y que quieras cambiarme la vida Y qué tal si tu norte soy yo, que tu dueño sea este soñador Que me puedas mirar con tus ojos de amor y que quieras cambiarme la vida Y qué tal si tu norte soy yo, que tu dueño sea este soñador Que me puedas mirar con tus ojos de amor y que quieras cambiarme la vida Gracias